El Real Madrid es el equipo con más internacionales en el torneo y demuestra lo que se está gestando en Valdebebas. Esta Eurocopa es muy madridista, y por tanto, promete ser apasionante y el nivel estará a la altura de esos futbolistas. El verano ya está a la vuelta de la esquina. El Real Madrid ya acabó su temporada y hay que esperar prácticamente un mes para ver al equipo de Carlo Ancelotti en acción. La espera se puede hacer larga, pero reconozco que se lleva mejor con una Eurocopa tan madridista como la de este año. El cuadro merengue tiene a 13 internacionales disputando esta competición, siendo el equipo que más futbolistas tiene junto al Manchester City e Inter de Milan. Por esta razón, podremos disfrutar de los nuestros, aunque no sea con esa camiseta blanca que tanto nos gusta y que desde el pasado 1 de junio tiene un escudo con 15 Copas de Europa. Pero bueno, aceptemos que hay que desconectar un poco de la rutina madridista pese a que nunca nos cansamos de ella. Ahora, en pleno mes de junio, es tiempo para disfrutar de nuestros pupilos de una manera más tranquila y relajada. Simplemente, es el momento de sentarse en el sofá y ver la Eurocopa. El hecho de que el Real Madrid tenga a tantos jugadores en esta competición no es mera casualidad, sino un aspecto que demuestra, perfectamente, el gran proyecto que se está llevando a cabo desde la zona noble de Chamartín. Florentino Pérez, junto a su directiva, ha logrado crear un panorama muy ilusionante. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Lo que se avecina puede ser grandioso, pero, todo a su tiempo. Ahora toca el fútbol de selecciones. Los madridistas, piezas importantes en España. Mi visión sobre la selección española es polémica, lo reconozco. No quiero que pierda, pero la indiferencia que me produce es mayúscula. No siento nada por ella y creedme que siento envidia al ver las aficiones de otros países. Sin embargo, noto que me la han robado y secuestrado. Este sentir, desgraciadamente, no es nuevo. Tal vez, a muchos les pasa como a mí. Pero bueno, no he venido a hablar de lo que siento o dejo de sentir. Esto, seguiramente, a ustedes ni os importe. Lo destacable desde un punto de vista madridista es la presencia de Dani Carvajal, Nacho y José Lu. Los dos primeros son piezas importantes en los esquemas de Luis de la Fuente. Incluso, se empieza a comentar que el lateral de Leganés podría ser balón de oro, en caso de que gane la Eurocopa. Palabras mayores. Por parte de Nacho, conviene resaltar que vuelve a una gran competición con el combinado nacional y lo cierto es que se lo merece, al igual que José Lu, que realizó un año difícilmente mejorable en el Real Madrid. Los tres tienen mucho que decir, aunque, haya gente que no se olvide de la jugarreta de la Real Federación Española de Fútbol Abraham e incluso a Lucas Vázquez. El último baile de Kroos y la consagración de Rudiger. Aquí hay que pararse a reflexionar. Estamos ante los últimos partidos de Kroos. Quiero pensar que todo se trata de una pesadilla o que va a recapacitar su decisión. El Teutón está a un nivel espectacular y parece mentira que se vaya a retirar tras la Eurocopa. No obstante, hay que respetar su decisión. Es lo que se merece después de 10 años de un fútbol y un comportamiento ejemplar. Se ha ganado disfrutar de este torneo, que se disputa en su país, al máximo. Si lo gana que nadie descarte el balón de oro para el Teutón. Por otro lado, estará el mejor central del mundo, Antonio Rudiger. La hinchada madridista va a poder seguir viendo a su loco preferido en verano. En lo meramente futbolístico, también peleará por levantar este campeonato en su país. Él, al igual que Kroos, no ha ganado una Eurocopa y seguro que quiere añadirlo a su palmarés. Se lo merecerían plenamente. La experiencia de Luka Modric. De Kroos a nuestro querido Luka Modric. Este sí es un habitual de estos torneos, de modo que es costumbre verlo con esa vestimenta tan llamativa que siempre tiene Croacia. El de Zadar es el líder de su generación y pretenderá volver a hacer otra buena participación, tal y como llevan haciendo en los últimos eventos. Eso sí, conviene decir que parece que este grupo de futbolistas croatas ya están yendo a menos. A pesar de esto, que es importante, hay que desear que hagan un buen papel en Alemania, y sobre todo, disfrutar viendo a Modric que, probablemente, esté ante su última Eurocopa. La hegemonía francesa es la del Real Madrid. Francia, que es la gran favorita, tiene hasta cuatro madridistas. Que bien suena, ¿verdad? La realidad es que sí y yo ya cuento al astro de Vandy como uno más. El conjunto galo es el rival a batir y es que su poderío físico está a años luz de las demás. Didier de Champs tiene un equipazo a su disposición, que será muy complicado de vencer. Ferland Mendy regresó a la selección gracias a su buena participación durante el curso. Los demás ya han estado y lo novedoso es que veremos a Mbappé como uno de los nuestros. La Inglaterra de Jude. Ni más ni menos. La Inglaterra de Jude Bellingham. El país británico tiene puestas todas sus esperanzas en él. Este chico a pesar de tener 20 años ya carga con una responsabilidad enorme. Y él, que no os quepa duda alguna, está encantado de ello. Presenta una madurez totalmente anómala en personas de su edad. El hecho de verle como lo adora la afición inglesa es motivo de orgullo para cualquier madridista. Él, lejos de esconderse, está encantado con tener esta presión, de modo que demuestra su personalidad, la cual es idónea para continuar en Chamartín. Lunin, el muro de Ucrania. En varias tertulias deportivas se ha escuchado que Ucrania puede ser la relevación del torneo. Lo importante es que Andriy Lunin tendrá otro gran evento para demostrar al mundo del fútbol que vale para jugar en cualquier equipo de él. Por su parte, el Real Madrid estará al tanto de lo que haga con su carrera deportiva, pero en el club quieren que siga sí o sí. El problema, en este caso, es que el entorno está malmetiendo y le han pedido que se marche. De todos modos, Lunin todavía no se ha manifestado, aunque ya tiene una oferta de renovación hasta el 2029. Momento Arda Guler. Arda Guler se ha ganado a todo el madridismo. No es para menos. Es el niño de la plantilla. Su timidez es encantadora, aunque dentro del campo se olvida de todo eso y es más atrevido que muchos futbolistas. A pesar de sus tres lesiones, acabó bien la temporada, llegando a hacer seis goles en el Campeonato Nacional de Liga. Será la gran estrella de Turquía. La hinchada madridista espera disfrutar de unos cuantos partidos de él. Verle jugar es un auténtico placer y lo mejor de todo es que tan solo tiene 19 años. Tal vez nos cansemos hasta de verlo. A disfrutar. En definitiva, queridos madridistas, pásenlo bien, no cojan nervios durante la Eurocopa y a llevar de la mejor manera posible la ausencia de nuestro Real Madrid. Al menos uno se puede distraer viendo a los nuestros en sus respectivas selecciones. Que gane el mejor, no haya ninguna lesión y que todos vuelvan de la mejor manera posible para arrancar la pretemporada con todos los efectivos. Esta Eurocopa es muy madridista, y por tanto, promete ser apasionante y el nivel estará a la altura de esos futbolistas. Así pues, el espectáculo está garantizado. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.